¿Cuánto tiempo piensas que has estado perdido? Yo te diré cómo actuar Si vinieras y escucharas lo que digo Podrías reaccionar Vamos juntos todos a hacer el camino Que otros caminarán Con nuevas acciones que tengan sentido Unión y solidaridad Cada vez más gente en estado latente No se cree los cuentos que cuenta el presidente Cada vez más gente, más gente como tú Está empezando un cambio, un cambio global de actitud Para empezar debemos recordar Tu libertad acaba donde empieza la de los demás Nunca obligar, siempre dialogar Respetar las opiniones aunque no las compartas Piensa global, actúa local Crea en tu barrio un lugar donde charlar Muévete más, sé mucho más social Interactúa con la gente, crea conciencia plural Positivar, sonreír al despertar Que ver gente riendo sea de lo más normal Y protestar cuando haya que protestar De una manera más clara, directa y sin vacilar Prom, pom, pom, pom Sin vacilar Donde nace la esperanza Donde crece la ilusión Vamos a hacer un mundo nuevo Al ritmo de la pasión Pensar siempre en positivo Y al más débil ayudar Para sentirte más vivo Con fuerza para avanzar Sin banderas distintivas Sino del mismo lugar Los colores, los idiomas Todos juntos ya mezclar Música suena en el aire Y vibramos a su son Cada nota de una tierra En armónica fusión Positivar, sonreír al despertar Que ver gente riendo sea de lo más normal Y protestar cuando haya que protestar De una manera más clara, directa y sin vacilar Música ¿Cuánto tiempo piensas que has estado perdido? Yo te diré cómo actuar Si vinieras y escucharas lo que digo Podrías reaccionar Vamos juntos todos a hacer el camino Que otros caminarán Con nuevas acciones que tengan sentido Unión y solidaridad Crudo Bilbao con Benny Freeman Siempre la lían cuando combinan Benny Freeman, Rudolf Bilbao Con esto que suena ya la han liao Pum, 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 pum Ya la han liao ¡Gracias!